Y las autoridades han anunciado la captura de un sujeto acusado de homicidio y de otro que es perfilado como un gatillero de la MS-13, todo para que enfrenten la justicia por los delitos que se les imputan. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó el compromiso que tienen como funcionarios del Gabinete de Seguridad en llevar a las rejas a todos los que hayan cometido delitos y en contra de la población salvadoreña. Por tal razón, a través de su cuenta de X, el funcionario escribió Hemos capturado a otro criminal que tenía cuentas pendientes ante la justicia. Se trata de Diego Jesús Hernández Gómez, alias Gato Negro, quien será procesado por el delito de homicidio agravado cometido el día 2 de febrero del año 2013. Este criminal pagará en prisión y nos aseguramos que nunca más vuelva a salir a delinquir en nuestras calles, aseguró el funcionario. Además, dijo que se mantienen firme al compromiso de limpiar la sociedad. Los asesinos no tienen cabida en este nuevo país que están construyendo y que la operatividad en todo el territorio salvadoreño se mantiene 24-7. También la Policía Nacional Civil informó la captura de Raúl Antonio Echeverría Cepedas, alias Blinky, y el gatillero de la MS-13 en el Cantón Miravalle de Sonzonate, lugar donde fue capturado. Este terrorista intentó evadir la guerra contra pandillas, pero nuestros agentes de las Fuerzas Especiales lo ubicaron, informó la comporación a través de su cuenta de X. Además, las autoridades informaron que alias Blinky tiene antecedentes por amenazas y tráfico ilícito de drogas, y esta vez irá a prisión por agrupaciones ilícitas, y deberá pagar todo el daño causado a la población. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios